Charla sobre bullying en el Salón de Usos Múltiples de la Asociación de Empleados Públicos. Así es, buenas tardes. Esta vez, ¿no es cierto?, la Secretaría de Previsión Social va a realizar una charla referente al tema bullying. ¿Verdad que están todos invitados? Con la anfitriona sería la que va a dar la charla, la señora Liliana, ¿no es cierto?, que está acá a mi lado. Ella es la docente y ella es la que va a dar la charla. Así que, desde ya, bienvenido y muchas gracias. Liliana, ¿qué es el bullying? Porque se habla mucho, pero la gente tal vez conozca poco este tema. Hola, muy buenas tardes. Así es. Es una problemática actual, que lamentablemente es una realidad que nos toca vivir a diario, y más que nada en las escuelas. Entonces, nuestro tema específico hoy es el bullying, que no te atrapen la escuela, junto con la doctora Corina, obviamente, que vamos a trabajar en este tema específicamente, y está abierto al público, digamos, porque no solamente atañas, digamos, al docente y en la escuela, sino es una problemática social. Y el papá, la mamá, el tutor, los chicos mismos, ¿cómo toman esto de esta serie de cosas? Y mira, lamentablemente todavía están sometidos a través del miedo. Si hablaste castigo, el tema de, por ahí, que pasa mucho en la escuela, lo digo porque me lo toca vivir, digamos, a diario, porque soy docente en acción, digamos, o sea, todos los días estoy en actividad. Y es una realidad constante. El chico que es víctima, tiene un victimario que lamentablemente hay distintos momentos que se desarrollan, los cuales eso es lo que tenemos que evitar. A través de la prevención tenemos que trabajar. Bueno, por último, doctora, una serie de charlas muy interesante, hoy del bullying, en otro momento se habló del liderazgo, siempre ofreciéndose a la comunidad. Sí, la Secretaría de Previsión Social siempre está abierta a la comunidad, y con este ciclo de charlas, que las vamos a tener todos los meses, una al mes, esperamos que sea de provecho para toda la comunidad.